Fue un espejismo, todo eso que vivimos nada era de verdad No jugaste limpio, no intentes desmentirlo, esto no es cosa del azar Ya no me matará el orgullo, porque ya no quiero nada tuyo y las promesas se morirán Ya no existe mal de amores, que me atrapen, que me roben la felicidad Y ahora te miro, mañana te olvido, los besos quedaron atrás Y ahora te miro, mañana te olvido, la noche está para rumbear Tengo que sanar heridas, bebiendo que olvidas de todas las mentiras Jagger, tequila, suplito pa' arriba, la vida es una y hay que vivirla Y ya, ya no esperes ni un segundo, que tú y yo volvamos a estar juntos Porque el pasado quedó atrás Oh, ya, ya me has hecho mucho daño Ya no viviré de tus engaños, porque en la vida voy a gozar Y ahora te miro, mañana te olvido, los besos quedaron atrás Y ahora te miro, mañana te olvido, la noche está para rumbear Tengo que sanar heridas, bebiendo que olvidas de todas las mentiras Jagger, tequila, suplito pa' arriba, la vida es una y hay que vivirla Y mira, y mira, como todo se olvida Y mira, y mira, vamos a vivir la vida Y mira, y mira, como todo se olvida Y mira, y mira, vamos a vivir la vida Tengo que sanar heridas, bebiendo que olvidas de todas las mentiras Jagger, tequila, suplito pa' arriba, la vida es una y hay que vivirla Tengo que sanar heridas, bebiendo que olvidas de todas las mentiras Jagger, tequila, suplito pa' arriba, la vida es una y hay que vivirla Y mira, y mira, como todo se olvida Y mira, y mira, vamos a vivir la vida Y mira, y mira, como todo se olvida Y mira, y mira, vamos a vivir la vida